hola a todos vivientes bienvenidos un nuevo vídeo de tenía esto puesto y si su nombre lo quito recogí una buena traducción perfecto perfecto mal habito bueno pues tratamos con un lugar de él lo dejamos con que estábamos escoltando a un ruido de estos y no recuerdo mal y lo dejé cuando así que vamos a continuar a ver mantiene su ritmo el enfado en su voz parece dirigirse más a la situación en general que a ti los hechizos que aprendemos van dirigidos a las heridas y la tierra y las plantas en los corazones explica pero no tanto al combate yo sin embargo solía ser guardia endereza el brazo y su garro te aparece en su mano aún atado a la muñeca si un oso se abalanza sobre ti al menos intentaría golpearle la cabeza cuanto más al norte más espesos son los arbustos los senderos se estrechan aún más y empiezas a tener que apartar los arbustos quién sabe lo que nos espera mejor quedarse quieto callado este quiet es quedarse callado un guardia que te dice unirte a el sis tarda un buen rato en responder no me uní a el pis me inspiró a su padre él se fue ella permanece en su conocimiento es sin innegable las cercadas más largos yo también aceleró desde tu izquierda llegando un débil borboteo a través de las hojas de los arbustos ves el hueco de vegetación que marca el lecho del arroyo de los aulladores mira arriba abajo curiosamente no estás tan lejos de las murallas del pueblo a ver debe ser el camino más largo que los lujos han acordado con los forrajedores el hombre ante todo mantiene el silencio durante unos minutos más hemos llegado anuncia tras alcanzar otra curva y otro árbol y se agacha entonces tú también lo ves un parche de hierba de cinco pasos de ancho que estar lo de que están todas maduras un parche de hierbas maduras de cinco pasos de ancho que están todas secas a pesar de crecer a la sombra y en suelo húmedo y no solo ellas también la hierba las malas hierbas y el musgo incluso el peral de arriba se está muriendo pero de forma desigual sólo las ramas más cercanas a la mancha amarillenta se están marchitando con las hojas esparcidas por la zona días antes de tiempo por qué ocultar lo de los demás Thais no necesita otra duda en su juego de dadas el futuro no se es ausente pero se permite levantar la cabeza y mirarte los ojos desde debajo de su capucha antes de darle alarma necesitamos asegurarnos de que tenemos motivos para preocuparnos se pone un par de guantes y busca en el suelo poniendo los terrones observando las hojas secas arrancando las cepas de Cepas de raíces va a llevar algún tiempo vigila Avanzo acostumbrándome a la actitud de la zona Como en todos los bosques la paz aquí no está ligada a la ausencia de vida sino más bien a apartar todos los ruidos, colores y movimientos tachándolos de anodinos evitas mirar a las criaturas que pían, gritan y saltan que son más pequeñas que tu pecho y buscas cualquier cosa que justifique sacar tu hacha entrenas tus oídos en la ignorancia te detienes, una mujer cantando al este miro al druida no se da cuenta de la voz pero cuando te aclaras la garganta se da cuenta de lo que está pasando y saluda nada en particular como si como si quisiera hacer desaparecer una busca invisible necesito más tiempo entretenernos la canción habla de una alegre pareja que baila al borde de un precipicio cada vez más cerca de tu de su caída asiento, si viene aquí me reuniré con ellos vamos a ver hostia ella no es hiking joder no oculta su presencia canturreando incluso después de fijarse en ti aunque antes hace una pausa sorprendida se sonríe y está seguro de que ambos habéis intercambiado alguna que otra mirada durante tu estancia en el pueblo puede que su aspecto no sea demasiado memorable altura y estatura humildes al menos para los estándares de su tipo pero castaño atado con sencillez gambesón del color del lino natural un hacha a su lado pero lo que llama la atención es el diminuto mono verde y crema que se aferra a su brazo de vez en cuando se mueve de un hombro a otro o incluso se posa sobre su cabeza mira a su alrededor con curiosidad y de vez en cuando suelta un chillido como si diera cuenta de algo digno de reconocimiento también has recibido con uno de estos gritos también eres recibido con uno de estos gritos tiene los ojos marrones como su dueña la mujer se acerca así que caminas un poco por el sendero alejándote del parche marchito os encontráis junto a una gran roca al lado de un montón de ramitas recogidas linda mascota es una mascota solo cuando tiene miedo, hambre o quiere jugar otras veces es una bestia salvaje y ladrona padea en señal de protesta cuando le tira del pelo y el pequeño animal la dejampa perdió a sus padres cuando era demasiado joven para aprender a vivir con los suyos una sonrisa alentadora es bastante joven debe tener un talento inusual para cruzar el bosque sola de esa manera ¿qué hace un barrendero? un road warden en nuestro jardín ¿no te echa de menos tu caballo? a ver voy a guardar aquí a ver estoy buscando nuevos caminos me preguntaba si hay un vado conveniente por aquí estoy recolectando hierbas estoy examinando algunos oscuros rumores no puedo decirte más que eso había informes de un extraño rastro de animales es decir, echar un vistazo no, no quiero este camino ah bueno, pues sí raro, ¿cómo? ¿dónde? ella mira a su alrededor y tú estás a punto de soltar una palabrota pero entonces se vuelve de nuevo hacia ti tocándose la frente con dos dedos el mono intenta atraparlos y su guardián se ríe ruidosamente ah, claro, he oído algo de eso como un hilo raro que me contaron los guardias un hilo ah, un hilo joven un oso como un oso raro los guardias me lo contaron me alegro de tenerte de guardia sonrisa alentadora vale, está distraída ahora intentas venderle algunas vagas estimaciones de qué clase de animal podría ser este oso está claro que ella no se encogerá de hombros ante un parloteo ocioso pero tienes que pensar en otro tema el resto se está bastante ansioso por irse si, no es muy amable desde que hace una pausa pero luego sonríe con picardía digamos que cuando le dije que no sigue insistiendo pero yo no soy de los que se dejan insistir fácilmente golpea el hecha a su lado y el mono se hace eco con su propia risita tiene que aprender algunas lecciones de humildad a ver por cierto, escuché que había habido algún incidente raro en el pueblo algo sobre una rueda rota el mono salta al suelo y empieza a ronronear a correr alrededor de vosotros dos hasta que su guardiana se dirige a él con unas palabras amables y le promete que las vallas están al llegar luego mira hacia el sol y te sonríe encantada de charlar contigo pero tengo cosas que hacer encontrar sus golosinas es solo el principio se agacha dejando que el mono treve por su manga y se aleja que tengas un buen día eso intento te saluda y se pira eso no es todo mal esperas a que desaparezca detrás de un matorral y vuelves a mirar al druida levanta la cabeza y te mira brevemente a los ojos antes de volver a su investigación buen trabajo ¿os he encontrado algo? casi el neuma está aquí pero necesito movilizarlo tal vez excavar un poco dame más tiempo las otra media hora observando el bosque esta vez sin interrupciones vamos a hacer otra foto porque yo sí que me estoy interrumpiendo no me está haciendo bien no se me está en sucio vale oye la llamada del hombre está de pie junto al parche echándole una mirada solemne hay algo ahí podría ser uno muerto lanzando maldiciones en oscuros espasmos tengo que llevar esta noticia a la aldea todo el jardín es ahora un caos completamente excavado ¿me necesitarías una ayuda? nié no no se mira a las manos cubiertas de tierra y luego hacia el arroyo separado de ti por arbustos impenetrables decide usar su bata como toalla una vez me he perdido de tiempo Thais tiene que enterarse no hay otra manera así que todo el mundo va a saberlo pero es mejor que la muerte Eva tuya no sé qué coño es Eva, macho ¿podrías curar que había un toque amistoso oculto en su voz? supongo que es gracias como recompensa un momento mete la mano bajo el borde de su túnica y saca un pequeño bulto de un saco de vino tu regalo ¿tú cabaló? un cerceño ¿por qué crees que el brujo quiere esta basura? el prís dice que debe ser un regalo para sus padres hay mala sangre entre ellos ¿otra vez Eva? no sé qué es aún más desde que abandonó las enseñanzas del negromante pronuncia la palabra con disgusto ¿o creías que tenía una varita de verdad cuando era niño? no esperas respuesta no esperas respuesta separemos no menciones de este viaje a nadie ni a la druideza no sembremos el miedo mientras podamos lo dejo estar se va calmadamente yo me voy por camino un poquito más oscuros vale y ahora ofrezco mis servicios ¡oh! 3 ¡magnífico! ¡Durutru! ¡Gracia y milé! ya no tengo ningún tipo no tengo ningún tipo de respetabilidad no sé si esto lo he hecho vamos a ver creo que no el día de vino ¡eh! joder bueno, también no tengo extra vale no, lo de siempre fuera ¿cuánta pasta tengo? ¡vamos! más que lo que tenía antes tirsus 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 es aquí ah, sí es tirsus es ese vale, perfecto ¿dónde coño estaba tirsus? era aquí, ¿verdad? no, no era aquí era aquí no, no ¿dónde coño estaba tirsus? ¡cabo en la puta! no, este no es tirsus 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 Vale, me iré, me iré Hay un trader aquí, que es este tío Vale, perfecto Aquí, vale Erastos ¿Se puede confiar en Erastos? Una larga pausa Supongo que te mereces una respuesta breve Eres un buen cliente No te comprarán nada Absolutamente nada Te mira a la frente Se le daría mejor tallar juguetes, no cajas trampas Y nace otro lado A ver Este está Esto sí, por favor Gracias Vale, este es el máximo Supongo Vale Perfecto Esto no lo voy a hacer Vamos a por el PIS Ah, nada Puedo esperar Aftermoon Lo voy aquí El trader Aníbal Deluxe No Quiero dormir Que no puedo hacer nada Aquí Una densa niebla Kubler Howler Te quedas dentro Esperando que no haya ningún curso Cuset Cuset Por favor Más Que no pase nada Por favor Vale Bueno, me vale Me vale Me vale No está mal Vale Vamos Vamos a empezar Con las cositas De siempre Haya pasado un día Es muy probable Hablamos un rato El PIS Sobre Erastos Vale Te observo en silencio No estoy segura De por qué Preguntas Por nuestros vecinos Subú se vuelve más grave Con cada palabra Pero antes nos han mostrado Gestos amables Es joven Está perdido y triste Para curarse Debería buscar Un hombro amigo Entre los suyos Con el mundo excede Ok Me debería haber preguntado Antes de irme Y voy a gastar menos tiempo Pero Uf ¿Qué pasó? Los cansadores Están tensos Con las almas en la mano Mirándote como si fueras A darles respuestas Se te acercó Dalí ¿Has oído? La teniente de Hag Hill Suyó de su campamento Hag Hill ¿Sabes si es Dalí? No Esto es Tulia El campo Estaría muerta Sin nuestras porciones ¿Qué ha pasado? Un troll Hostia Hostia Un troll Hay un deja de vergüenza En su voz Dice que lo detuvo Pero no antes De que hiciera pedazos Al otro soldado Mejor hablar con ella Uh El posador El posadoro te saluda Con una inclinación de cabeza Y sus ojos te guían Hacia el banco de la esquina Tulia está sentada Con la cabeza Apoyada en la pared Respirando con dificultad Con vendas limpias En el cuello Brazo y pierna A su lado Hay tres botes pequeños Dos sellos abiertos Pero Tu nariz No capta Ningún olor a cerveza Su gambesón Está en el suelo Ahora más un trapo Que una armadura Cuando te sientas A su lado En un taburete Abre un ojo Y luego otro Su mirada es vacilante Cuéntame sobre el ataque No hay mucho que decir Llegó de madrugada Le lanzamos y disparamos Todo lo que pudimos Cuando atravesó la puerta Me quedó una última flecha Y subordinado Es amarga Me dio tiempo a apuntar Y ahora se ha ido El verano está a punto de terminar ¿Cuánto deberíamos volver a la ciudad? Eche otro vistazo Al interior del este Voy con el innkeeper Sobre los cazadores Cosa sobre gastos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Obviamente lo de antes Vale Hostia Vale Vale Y no pasa nada No me importa Ahora lo que vamos a hacer Es Voy a hacer un guardado aquí Realmente Me cargaría todos No 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 Quédate Vamos a poner la trampa Que si no No la voy a tener Se me olvide Vale Y ahora Vamos a ver Vamos a hacer un cambio Tulia te recibe con una sonrisa ¿Va todo bien? El campamento no ha cambiado mucho desde la última visita Tengo más preguntas ¿Sabes lo que le ha pasado a la villa de aquí? No, había goblins alrededor de las murallas Así que nunca fuimos allí Pero me han dicho que la bruja de las manadas La bruja de las manadas, macho Que la ira de las manadas lo aplastó hace unos 10 años Su compañero asiente con un movimiento de cabeza Si hubo supervivientes, seguramente ya se habrán ido Quizás se han trasladado a otro asentamiento Abandonado a la península O se les atraparon los bandidos ¿Alguna vez has entrado al camino Que va por el corazón de los bosques? Oh, nos aconsejaron que no lo hiciéramos ¿Has visto estando en una puerta en el oeste? Hecha de rocas, muy alta Hemos conocido a un guardia allí Llamado Quinton tal vez Un alma amable, pero un poco lento Casi nos suplicó que no entráramos en el bosque Así que tomamos el camino más largo Ahí es donde están todos los asentamientos Dice su compañero En... Ah, entra su compañero No nos perdimos mucho Ya veo ¿Habéis encontrado a los bandidos del norte? Vamos a ver Deja escapar un suspiro triste Así que hay otros bandidos en el bosque Después de todo Su acompañante se golpea la frente Con la palma de la mano Esta península nos odia, de verdad No podemos hacerme ella en su caparazo Julia le pone una mano en el hombro Y vuelve a mirarte Gracias por decirnos lo, Rodwarden Si sobrevivo lo suficiente Para informar a alguien Me aseguraré de mencionarlo Tal vez debería... A ver Me acerco al barril A ver Al barril con agua Nada Un poquito Voy a estar con ellos Me cago en la puta Eh, sí, sí Lo que tú quieres Somos tres Aquí no va a haber muerte para nadie Los escalofríos te despiertas Te despiertan Oyes a los soldados reunirse fuera La niebla es tan densa Que apenas ves el muro que te rodea Los chillidos de las bestias Están tan distorsionados Que no puedes distinguirlos Vale No, bien Me quedo dentro Esperando a que no haya Curses Vale Me acerco al barril con agua Vale Me espero un ratito Me espero otro ratito No me parece ir bien, ¿no? ¡Bum! ¿What? O sea Sí o sí tiene que pasar Que te jodas Ah, voy a hacer un click save aquí Necesitas mi ayuda ¿Qué pasa? Puedes volver Directamente a la mira Con ella Cuéntame sobre el ataque ¿Pudiste caminar al otro soldado? No Ok La tristeza de hacer que el movimiento de su cabeza sea redundante El verano está casi finalizando Dentro de poco deberíamos viajar a la ciudad Se encoge de hombros Bueno, si alguna rata de ciudad va a criticarme por salir de aquí antes de que acabe mi guardia Por mí puede tirarse al mar Puedo volver cuando quiera No le quiero preguntar esto Pero Tienes mi recompensa Transnucir brevemente el ceño Mira hacia abajo y sacuda la cabeza con una risita débil Sabía que me preguntarías eso Si está todo ahí Me llevé todo lo que tenía de valor ¿Vale? 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 El camino está cubierto de huellas de patas De vez en cuando se ven manchas de sangre escupidas por alguien con heridas profundas Los carrolleros negros vuelan en círculos por encima del campamento Porque necesitas dar una vuelta ¡Hostia puta! No alcanzas las paredes El cadáver sirve de festín a pájaros y dragoncillos Algunos de los cuales descansan en el suelo esperando la próxima oleada de hambre Uno de ellos vuelve sus patas y te lanza una mirada cálida El camino De la carga del troll está marcado con flechas rotas y charcos de sangre Los soldados lucharon valientemente pero el campamento no servía de nada Hasta que alguien llegue con un carro de madera ¡Qué putada! A ver Dame peces, anda Me he quedado otra vez bajo de esto ¡No vale! No me quité ya nada Vamos a darle su puta mierda a este puto mierdas No puedes evitarlo simplemente Valientemente Un diminuto topillo tan pardo como las hierbas cortas Está lavando su pelaje al borde de un charco Pero salta a él en cuanto se percata de tu llegada Jesus está sentado en el banco observando tu llegada mientras muere algo en un mortero Le saludas pero te pide que esperes un momento Y solo cuando estás satisfecho con su trabajo Deja sus herramientas y se acerca al borde de la escarpa Las enredaderas de sus... De sus brazos están ligeramente levantadas ¿Elegiste trasladarte a este campo o te viste obligado a hacerlo? A ver Se lleva la mano al pecho Flotando nerviosamente un pequeño colmillo Uno seguramente quiere hacer preguntas Mientras que el otro tiene trabajo que hacer Su voz es más fría que la tierra Pero como evitas A las fieras Son ellos los que joder Son ellos los que evitan este lugar Tienen miedo de las lanzas De mis plantas y de los venenos Al ver que enflucece el ceño Levanta rápidamente sus enredaderas Agitándolas como haría una bailarina con sus pañuelos Pero sus brazos permanecen inmóviles Son más fuertes que los músculos Pero aún así No soy muy... No soy un guardián Realmente merece la pena Supervisar constantemente la turba Joder Y ahora se me cierra Me cago en tu padre Y en tu madre Y en todos tus muertos Mira los ladrillos cercanos Y joder Y no se han cogido Mira los ladrillos cercanos Y frunza el ceño Como si los viera por primera vez Claro, más o menos Creo Le pides que te hable de ellos Pero admite que son los otros Los que lo cosechan Tengo que amontonarlo todo en ricles Que no sé qué es Señala una pequeña estructura En forma de dolmen Pero siempre estoy muy ocupado Son río Le preguntas para qué silbe el césped Y empieza a dar golpecitos Con los dedos de los pies Se puede construir con él Se puede quemar Añadirlo a la tierra Es genial para humar carne Solíamos cavar lentamente Y hacer el truque Por piedra y madera Pero cambiamos de costumbre Ah no, la turba No césped Es que no sé Cómo está haciendo las traducciones Preguntas para qué sirve la turba Te traigo un mensaje De tus antiguos profesores Lo escucha sin decir palabra Y luego se lleva la mano A una de sus pulseras Jugando con las cuentas de madera Gruñe un par de veces Y sus ojos se vuelven ausentes Me alegré cuando llegué ¿Sabes? No soy un holgazán Estaba dispuesto a aprender Todas sus costumbres Por aquel entonces El sacerdote Orentius Consideraba repugnante A los ojos de Wright Cualquier hechizo proveniente De paganos Su tono oscila entre la burla Y el rencor Pero yo no me dejé llevar Y los demás votaron más que él Eran días muy diferentes Te he traído Tu preciada posesión Coge el paquete Y lo desenvuelve rápidamente Al ver la ramita rota Deja escapar un suspiro Pero encuentra cierto consuelo Acariciando la hebilla E incluso sonríe El muñeco podido Sujetándolo con una enredadera Huele a su vieja túnica Pero luego la tira al barro El silencio persiste ¿Qué es lo que yo quería de este tío? Mi poción Ah, vale Quiero las monedas Tres monedas, ¿no? Sí Cheers for wandering the stuff Bueno, ahora lo pienso Espérate Vamos a hacer un fast tal Vale Pero si hiciese así Como he guardado Me da igual Le puedo vender a este tío Cuatro monedas, ¿eh? No Vale Aquí supongo que a esta sola no estará A ver Vamos a ver Vamos a ver si De aquí directamente Vale Vale, nada No lo puedo vender A ver A ver Dentro del cual hay un palo delgado Que permite una apertura rápida Según lo que has oído Es una poción curativa Pero calculas que no es suficiente Para curar un tío entero Las pociones curativas Pueden ser el líquido más deseado En los bosques de dragones Especialmente entre viajeros Los cazadores y luchadores No sé No sé, no sé, no sé No sé si quiero El dinero No sé si quiero el dinero La poción Creo que voy a coger la poción Porque no he visto ningún lugar Que pueda comprar la poción Pero bueno Era una poción ¿Verdad? El tío me dice que Joder Very much show No lo coge Cierto Entra en la cabaña Busca entre un montón De botellas de arcilla Algunas que en el suelo Y te trae una Una especialmente pequeña Al juzgar por el sello Puede Tener temporadas Gracias por guardarme esto Has pagado mucho Por algo con valor sentimental No era nada de eso Tiene que ser un regalo ¿A ver qué me puedes vender? Vale Vale Quiero este Pero 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 Tengo que aumentar La cantidad de pasta Que Así que Vale Vamos a hablar Con Con este otro ¿Cómo se llama? Pirros Nada Vale No te voy a adelgazar aquí Vamos a ver The Fishing Hamlet Fishing Hamlet No sé esto De que va Bueno Aquí no sé Si tengo Ya Ya lo había hecho No me acuerdo Aquí Y ahora Voy para atrás Vale Más fish Vale Vamos para acá No me llego Es limp Mira Lo mismo Pero por uno Me cago en la puta Que he estado haciendo hasta ahora Vamos a ver si me da tiempo Llegar Para Para trabajar aquí Sí No me tres Ahora me dan tres Porque confía más en mí Claro Perfecto Tampoco de esta O me das Ok Vale Vamos a hacer Esto así 4 horas 30 minutos Tengo 13 Vale ¿Cómo ha ido con tus padres? Vale Que no ha ido Vaya Lo siento tronco No me da tiempo Ah bueno Tengo que ir para acá A ver hasta dónde me llevas Por Dios Vale Vale Claro Es que aquí me daban de comida Es verdad Casi me vuelvo a morir Vamos Espero que no me quiten vida Por favor Inventario Me mantengo igual Vale Vale Y ahora vamos a ver Al viejo No No ¿Por qué? Soy tonto No se me olvidaba Hacer esto Me interesa No más Si por lo menos Consigo algo más Macho A ver Que necesitaba el tío este ¿Hay algo que pueda hacer Tirsus Para reunirse con su familia? No Y no debería Y no debería Se mira a los ojos Desafiante No ha hecho nada malo Y fue rechazado No por sus faltas Sino por lo que está Fuera de su control Su deseo es el de Un alma enferma Y solitaria Fuerza y su voz Empieza a menguar Pero nadie puede arrancarlo Solo con palabras Nadie puede sacarlo de ahí Solo con palabras En su corazón Está sentado En la única rama Que le une a sus antepasados Pero la verdad Es que le han hecho A un lado Lo que necesita Son nuevas raíces Para dejar ir su anhelo Una larga pausa Mientras mira el manantial Incapaz de oír Su zumbido constante Si se lo dijera No te escucharía Pero una vez que parezca perdido Dile que estoy dispuesto A escucharle Como en los viejos tiempos Vale He ayudado A otro druida A encontrar Tierra Tierra maldita En Howlers Forest Garden Tu relato Te cuesta menos esfuerzo Contar tu relato De lo que esperabas Ya que el anciano Parece conocer bien el lugar Un vergonzoso Y merecido problema Es la tumba De un objeto De pesadilla Pero no pertenece A un humano La reunión es más Que capaz de manejarlo De gathering Si Bueno En la que la re Es más que capaz de manejarlo Aunque solo podemos esperar Que estén ansiosos Por encontrar una lección En este esfuerzo Se frota la frente Justo entre los ojos Con el ceño fruncido Por el dolor Pero esta esperanza Me ha servido de poco Hasta ahora ¿Me puedes contar De los druidas? Vale Necesito que me abra El camino A Howlers Del Así que Vale ¿Qué hago con pirros Ahora, macho? No hay nada Aquí que me interese Ya tengo nueve otra vez Eso está bien Vale Pues vamos para acá Ábreme el puto camino No puedo Vale Pues Vamos a dormir Luego ejercicio O sea Luego trabajo Y me pico Vale Ahora son dos o tres Pero bueno Sí Putada Macho Quería comprarle El este Al tío este Bueno No le he dicho Que me lo abra Soy subnormal Quizá Quieras hablar un poco Con el viejo druida Intentas repetir Las palabras Del ermitaño Pero saliendo De tus labios Suenan torpes Enmoneadoras Y rebotan En el hechicero Sin dejarme ir visible Quizá Está lejos Lo pensaré Ábreme el camino A ver Frutas salvajes Una ración de comida Estaría bien Muy bien Se chasquean los dedos Se relame En los labios Y en cuanto ve Un trozo de cecina Entre tus regalos Lo coge enseguida Con la boca llena Hechas que a los dedos Y murmura algo Con satisfacción Vale Y ahora mierda esta Serio tronco Joder Tronco De verdad Venga Me he quedado Joder Y no he cogido Los pescados En fin Fue bien Eso En serio No me toques Los cojones Tronco Ya no me queda Basta No me importa No me importa Joder Dame por favor Eso me importa Poco o nada Y esto menos Venga ya tronco Tono loco Pero lo voy a dejar Por aquí Y haremos El camino Guay Mars Cuando sea Te follen No lo necesito Vale Quizá haga uno O dos días Más Para no Ah bueno Espérate Espérate Porque soy un poquitito También Tulia He estado en tu campamento Está jodido Te explicas que la entrada rota está en peor estado del que ella recuerde Que los carroñeros se van a dar un festín durante unos días si no más Ella se frota la parte superior de la cabeza con toda la palma Mirando a dos cazadores que acaban de entrar en la habitación Que no es mi problema se dice Pero luego te mira a los ojos y suelta una risita penada Avergonzada Menuda monstruos hemos derivado ¿verdad? Bien A ver que me dices ahora de Tulia Sabrón ¿Cómo se llamaba el tío? Orentius Uh Orentius Evita tus ojos pensando en la respuesta durante unas cuantas respiraciones No deberías hablar de Lentius Y de todos modos no tendrás oportunidad de reunirte con él Desde que dirige Marismas Blancas solo los Ayer Solo los aliados de confianza de la aldea pueden escuchar sus enseñanzas Suelta un gruñido tranquilo, casi una risita No estoy seguro de cómo yo va a ser tan querido en primer lugar Es más grande de pensamiento que de corazón No es una persona social Ya, son Que es el Dalit 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 Ah, nuestra Dalit ¿Por qué preguntas? La conozco desde que era una niña Así que mejor que no la molestes Estoy buscando por una maestra del arco O sea, es un Es una lección obvia Pierros Dijo que no Akakios Masterion Akakios Akakios Vale, no es pereje de... Uh, espérate, espérate, espérate Espérate que aquí hay otra opción El tipo grande, ¿verdad? Hacemos truques con él en Howlers Conseguimos monedas, víveres y lino Así que no esperes que te haga buenos precios Por pieles y trofeos El tipo grande dices En realidad ha perdido mucho peso Es bueno de escuchar Es mejor para el corazón y las piernas Y para el más claro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Masterion No sé si le pregunté en su momento Pero bueno Preguntaremos otra vez Bueno No es un hombre grande Aunque de hombros anchos Pelirrojo y con barba No sé qué decir Levanta un brazo musculoso Y se lleva una mano en la nuca Era un buen tipo Pero dudo que esté vivo Siempre intentó mantenerse a Smartgen, digamos La gente lo conocía Pero no tenía aliados Tal vez los lugareños saben lo que le pasó Pero decidieron no ayudarlo O querían deshacerse de él Se inclina hacia delante Y mira sus botas Masterion era un buen hombre Tranquilo pero no tonto Me ayudó muchas veces No gratis, por supuesto Y cuando no pudo terminar el trabajo Fue por muy buenas razones ¿Y sabes qué? Te miran los ojos Era escrupuloso Paciente Me sorprendería que muriera por un error suyo Tal vez los bandidos llegaran a él ¿Por qué? Lo vamos a dejar por aquí Que si no No me voy a terminar nunca ¿Vale? No sé si sobreescribiré este Sí, ya hemos avanzado Desde hoy Pues nada chicos Pues Muchas gracias por haber estado aquí conmigo Por haberme acompañado durante este directo Creo que no hay nadie para hacer raid Dame tres segundos mientras esto carga No, no hay nadie aquí a hacer raid Pues eso, nos vemos Chao